El Plan de Empleo de Diputación llegará a más de mil personas en Cádiz. 121 participarán en alguna de las ocho acciones formativas remuneradas con una beca y con prácticas en empresas. Y se mejorarán las condiciones para la integración laboral de un millar de gaditanos gracias al asesoramiento de un equipo técnico que recupera la figura de los agentes de empleo. La capital gaditana se incorpora a una iniciativa que Diputación aplica en los 44 municipios de la provincia de Cádiz. Lo que van a paliar es la falta del Servicio Andaluz de Empleo de hacer esos itinerarios personalizados sociolaborales que luego se pide para insertarse laboralmente y que hoy no hay nadie que los haga porque el SAE tampoco tiene medios. Así que Diputación lo que está paliando en este sentido es la falta de acción de la administración competente que es la Junta de Andalucía. Nos permite evidentemente suplir esta inacción en esta materia de la Junta de Andalucía a través de las políticas activas de empleo diseñadas por la Diputación también dentro de los planes europeos de fomento de empleo y nos va a permitir que 121 gaditanos reciban formación cualificada y prácticas remuneradas en empresas. El plan de empleo cuenta con un presupuesto de 14,6 millones de euros financiado con el Fondo Social Europeo y recursos propios de Diputación.